Es aquí. Chicos, creo que me muevo. Algo está tirando de mí. Veo una luz. Creo que voy hacia ella. Encontraron una sudadera de la Guardia Civil. Pero esa sudadera no se utiliza actualmente en el cuerpo. Podría ser de carne. No sé. Todo es muy extra. No sé. 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 Gracias por ver el video.